Amigos, ahí viene caminando mi novia, acabo de pasar por ella y le voy a hacer una broma Como que se subió alguien aquí, voy a hacer el asiento hasta atrás, vean, como que se acostó alguien A ver cómo reacciona, vamos a bajar el espejito, vamos a abrirlo para que vean cómo es de tóxica Hola mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Por qué tienes el asiento así? ¿Cómo? ¿Y esto? No, mi amor, ¿qué haces? No, nada, tú lo pusiste así, ¿no? ¿Ya lo pusiste con alguien aquí? No, ¿cómo crees? Yo ni siquiera, no mi amor, yo no lo dejé así ¿No lo dejé hasta tú así? Fuiste tú, no te acuerdas, mi amor ¿Qué haces, mi amor? ¿A quién subiste? No, mi amor, no te acuerdas más bien ¿Quién se subió? No, es que no es lo que, no te acuerdas más bien, mi amor No, ¿qué haces? ¿Qué espías? ¿Qué espías? ¿Qué espías, mi amor? No te vas a ir a ningún lado, no te vas a ir a ningún lado Ábreme No, mi amor, ¿cómo crees? ¿Por qué subiste al que más? No subía nadie, mi amor Ay, está bien, pues, a ver Ay, mi amor, ¿qué es eso? O sea, vas a dejar que me vaya No, mi amor, a ver, ven, ven, mi amor Amigos, a mi novia le súper encanta hacer dramas Se los juro, no necesita comida ni agua para vivir Necesita hacer problemas